Cuando yo salí de adentro, estaba tirado el hombre ahí. Y le estaban dando aire, le estaban dando... ¿Cómo es ahí? La reanimación. Claro. Había caído de la moto. Y un poquito más arriba estaba el hombre así. Y caminó como, qué sé yo, 10 metros y cayó. Y estaba tirado ahí. Y ya estaba la policía, estaban todos ahí. ¿Un accidente o habría sido agredido? Agredido por otra persona. No sé quién es ni nada, ¿ve? Pero dicen que ahí fue agredido con arma blanca. Él estaba sangrando esta parte. ¿La parte del corazón, del tórax? La parte del corazón. Pero estaba bañado en sangre. ¿Habría recibido varios puntazos, no sabe? Sí, no, se veía que era un solo ahí, no sé. Un poquito como no, yo no me arrimé. Yo de acá no me vi, que era un puntazo ahí. ¿Y se llevaron al agresor detenido? ¿Lo pudieron identificar? No sé si la han detenido o no, porque la policía se fue para ese lado. No sé si la han detenido. Acá hace mucha falta seguridad, porque no hay nada. Acá se ve un montón de robos. Esta parte roban celulares, porque es una parada de colectivo que cruza y roban todos los días. ¿Qué sector es este? Este es el sector B6. Estas sindacidades de la Cámara Verde Fe Estas son necesidades de la Cámara Verde Fe Obresor del ideales. Está 10.